Son los eternos y consagrados Guapos del Centro De Bruno Román Mesa Y la rúbrica de Gany Producciones Y con orgullo está presentando al único Robert del Centro El año de oro que me regalaste Grabado tu nombre yo ya lo agoté No vale la pena tener un recuerdo Porque solo era de fantasía El año de oro que me regalaste Grabado tu nombre yo ya lo agoté No vale la pena tener un recuerdo Porque solo era de fantasía Ya no quiero, ya no quiero nada contigo Anda vete, anda vete lejos de mí Ya no quiero, ya no quiero nada contigo Amor de segunda yo ya no quiero Ya no quiero, ya no quiero nada contigo Anda vete, anda vete lejos de mí Ya no quiero, ya no quiero nada contigo Amor de segunda yo ya no quiero El año de oro que me regalaste Grabado tu nombre yo ya lo agoté No vale la pena tener un recuerdo Porque solo era de fantasía Porque solo era de fantasía El año de oro que me regalaste El año de oro que me regalaste Grabado tu nombre yo ya lo agoté No vale la pena tener un recuerdo Porque solo era de fantasía Ya no quiero, ya no quiero Matt Ya no quiero, ya no quiero nada contigo Anda vete, anda vete lejos de mí Ya no quiero, ya no quiero nada contigo Amor de segunda, yo ya no quiero Y ahí están bailando mis amigos De la bella, el guarita y el arcón De la chica de arcón y esposa Mil masurario e hijo, ¡Vaya el ángelo! Búscate otro amor quien soporte De todas tus mentiras, tus engaños Búscate otro amor quien te aguante Amor de segunda, yo ya no quiero Búscate otro amor quien soporte De todas tus mentiras, tus engaños Búscate otro amor quien te aguante Amor de segunda, yo ya no quiero ¿Qué dirá? Glisset, Yahuilca y familia En Santiago de Chile Contigo, Rey del Santiago Huaca, Robert del Centro